Yo soy Monclova y porque soy de Monclova, estamos con una comediante, la mejor comediante del país de Monclova, Marisol Vázquez, ¿Cómo estás? Muy bien, Richi, muy bien, gracias, qué bonita presentación. Hoy pues aquí bien contenta porque vamos a estar en el Teatro de la Ciudad ese diecinueve de mayo para invitar a toda la gente que vayan a comprar sus boletos y ya están a la venta en el teatro y por línea, se la van a pasar muy bien, y aparte va a estar Poncho Treviño, un comediante de Monterrey, extraordinario, y vas a estar tú, te voy a invitar al teatro, ¿Cómo ves? Ay, mana, le digo, qué perra, saliste. No, 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 estoy muy orgulloso porque me habías invitado, es mi primera vez que estoy en el teatro, ahí tres segundos, dos segundos, pero estoy feliz porque estoy contigo, ya te he checado algunos tiktok que hiciste, andas de moda, y le digo, renovar o morir, ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien, pues te digo, renovar o morir, porque viene gente muy talentosa, atrás de mí empujando como tú, como muchos comediantes que, que están empezando y que traen mucha, mucha madera para, para, para este medio artístico que es tan difícil, de veras, a veces si quisiera tirar la toalla, digo, ya me cansé, pero no, luego me pica, me subo al escenario y digo, no, yo de aquí soy. Así uno dice, es cierto, como tú dices, a veces, ¿Sabes qué? Ah, quiero tirar la toalla, ya es mucho, pero dices tú, pero cuando traes una galleta tan fuerte, como dices tú, viene talento nuevo, viene una galleta nueva, viene, viene crujiente ese asunto, pues hay que aprenderlo a manejar, hay que aprenderlo a utilizar las redes sociales, hay que aprender a innovar, a sacar un material, un contenido nuevo de sorpresas, y un, como dices tú, YouTube, página de Facebook, trae un abanico sorprendente de ideas. Así es. Bueno, Richie, ahora platícame qué vas a hacer conmigo en el teatro. Pues platícame tú, qué vas a hacer conmigo tú. Te voy a explotar, ay, sí. No, pues para que vayas a cantar la canción la que se ha hecho tan famosa aquí en Moncloa, la abusadora, la domadora, la domadora, ya vi el video ahí, la chava bailando, de toda esa onda. Tú todo qué? Yo estoy encuerado. No te oyes aquí, dile. Yo estoy encuerado, ¿verdad? Ahí sí tú puedes aplicar la chugar mami. ¿Cuántos años tienes aquí? Yo quince, no, 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 tengo treinta años. Tengo treinta. Ya no estás tan chavito, ya, ya te cuelga, la edad, la edad. Ok. Entonces, ya no quieres aplicarla conmigo la chugar mami, mira que no. No, yo soy de puro dieciocho, ¿no? Tú ya estás viejo, ¿no? Así, ¿cuántos años tienes tú, Jimmy? No, todavía trae leche pa'l gato, todavía. Todavía. Ok. Ok. Oye, platícanos, este diecinueve de mayo nos te presentas en uno de los mejores teatros de aquí de Moncloa, el teatro de la ciudad. Bueno, el mejor, más dicho, porque todavía es el mejor teatro de la ciudad, el teatro de la ciudad aquí de Moncloa. Platícanos cómo te sientes, Marisol, de estar por primera vez aquí en el teatro. Este, pues bien, muy contenta porque, porque después de tres años te digo que no es, no he pisado el teatro de la ciudad y vamos a, venimos con todo, vamos a arrasar, por eso estoy invitando a la gente que de una vez vayan a comprar sus boletos porque ya se está aproximando mucho la fecha. Diecinueve de mayo, no se olviden, teatro de la ciudad, Marisol Vásquez, Poncho Treviño y acá el. El Richie, Richie Briseño, ¿cómo ves Richie? Vamos a hacer maravillas. Vamos a hacer maravillas, vamos a jugar, vamos a intentar dar lo mejor de cada uno porque creo que es parte de, es parte de hacer este entretenimiento más mágico. Así es, ahí te esperamos, entonces, invitado a toda la gente que no se les olvide este diecinueve de mayo, Marisol Vásquez en el teatro de la ciudad, Poncho Treviño, el Richie Briseño y su servidora Marisol Vásquez, ahí los esperamos, diecinueve de mayo, Monclova, porque soy de Monclova. Oye, un consejo, quiero que nos des un consejo antes de, pues de hacer todo este asunto este diecinueve de mayo, oye, ¿qué consejo les das a estos, a estos convivientes nuevos que vienen empujando eh, vienen empujando fuerte? Un consejo que tú le digas, sabes que no desanimen, síguenle, porque sabemos que es una carga muy difícil, de muchos comprometos, de mucha inversión, platícanos, o dinos tú a tu experiencia, ¿qué consejo nos darías? Pues la perseverancia, más que nada, seguir a pique, 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 piedra, porque esto es algo que no se acaba, o sea, van saliendo nuevos proyectos, no es, el arte es, es infinito, no tiene, no tiene caducidad, no tiene una meta así de que es, es que hasta aquí llegué, hasta aquí, no, esto es interminable, puedes hacer tantas cosas y este, y nada más es cuestión de que si realmente estás enamorada de lo que estás haciendo, yo toda mi vida me he dedicado a esto, toda mi vida, este, y, y si te digo, de repente sí me canso, pero digo, no, esto es lo mío, esto es lo mío, y hay que, primero que nada, pues, les aconsejo a los chamacos que no lo hagan por moda, no hagan esto de que, ay, voy a ver qué se siente, subieron, aprenderme una rutinita de diez minutos, y luego ya me subo al escenario, a ver qué se siente, no, esto es, si realmente amas esta profesión, hay que seguirle. Es que desgraciadamente, esto es lo que están haciendo muchos, ahorita que por moda, porque es lo que se les ocurre, lo sacan por diez minutos, oye, yo prefiero no hacerlo, por si por diez minutos mejor no hacerlo. Oye, una pregunta más, aquí con hoy Coahuila, para que nos contestes esta pregunta, ¿qué vices en mí para esta invitación de este diecinueve de mayo? Porque creo, yo creo que yo estoy en un aprieto este diecinueve. Pero, ¿por qué aprieto? No, pues, yo te, yo te busqué porque me veo que estás, que estás teniendo mucho arrastre aquí en Monclova con las redes sociales, la gente te quiere, la gente, has tenido, y pues necesitamos impulsar a la gente que te, para que te siga conociendo más, por eso te invité al teatro. Yo he visto dos videos tuyos, bueno, tres, cuatro videos, y me encanta porque lo estás haciendo perfectamente, esto que la sugar mami, que eso de vigía calenturienta, o sea, todo eso lo estás aplicando, me encantó todo, estaba en el baño yo, estaba con el celular y me la pasé riéndome de tanta tontería, dije yo, ¿dónde saca tanta tontería esa mujer? Pero es magnífica. O sea, estabas echándote tu surre en el baño y viendo, todos me metemos al baño en el celular para echar el surre bien a gusto, y ahí donde ven mis TikTok. ¿Qué sentiste en aplicar todo eso? O sea, ¿en qué pensaste? O sea. No, pues, son cosas que se me van ocurriendo, ¿verdad? Y este, y al momento digo, voy a hacer un TikTok, que se trate de esto, esto, esto y otro, y han funcionado muy bien, gracias a la gente que ve mis TikTok y que me siguen, y que todavía les sigue gustando mucho mi trabajo. Hay un video que me gustó, hay un video que me gustó, que dice, te vas a morir. Ese es de una imitación que hago de Amanda Miguel y, y este, y sí les hago a la gente, te vas a morir. Sí, la gente se caga de la risa, porque pues me ven con la peluca de Amanda Miguel, y toda vestida, y como bruja, y la gente se caga de la risa. Ok, porque soy Moncloa, y soy de Moncloa, este diecinueve de mayo, los espero en el Teatro de la Ciudad, con Marisol Vázquez, y Richie Briceño, va a estar Poncho Treviño también, a eso esperamos este diecinueve de mayo, gracias Richie por venir aquí a mi casa, y el diecinueve de mayo, a partir de las ocho de la noche, los esperamos, porque soy de Moncloa, sí señor. Soy Richie Briceño, para hoy Coahuila.